Jornada intensa en Guayaquil, realizó el binomio Luisa González y Andrés Arauz. Desde muy temprano, la candidata presidencial ha acudido a varias radios nacionales para dialogar sobre su plan de gobierno. La diferencia conmigo, con Luisa González, con la Revolución Ciudadana, es que nosotros tenemos un equipo grande de trabajo que demostramos que sabemos cómo trabajar por la población. Al mediodía compartió un almuerzo con líderes comunitarios, gremios de profesionales y dirigentes del barrio Garay. Andrés Arauz la acompañó, así como aspirantes a la Asamblea Nacional. La victoria popular debe ser contundente y debe ser en una sola vuelta. Luego, en la noche, el binomio presidió la inauguración de una central política en la ciudad de La Quisquís. Aquello fue una fiesta por la democracia. Todos unidos vamos a vencer en una sola vuelta. ¡Viva la Revolución Ciudadana! El resurgir de la patria. Seguridad. Trabajo. Bienestar. Luisa González. Presidenta. R.C. 5.